ahora sí chicos no se olviden suscribirse a nuestro canal de youtube el día de hoy vamos a hacer estos tomatodos en gran formato pero con una resistencia pequeña así que suscriben esto es un vídeo de tiktok es un live donde respondemos preguntas dudas y conversamos un poco con la comunidad así que los invito a seguirnos ahora sí chicos ya está ya está lo que pasa que faltaba hacer una pequeña conexión que no se cruzaba no sé por qué pero ahora sí ya está perfecto ya está ya lo probé 10 de 10 así que me puedo alejar y el audio va a ser igual así que no hay problemas listo chicos qué tal bienvenidos bienvenidos todos voy a bajar esto para que vean un poco lo que vamos a hacer en realidad justo acá tengo algunos diseños que vamos a colocar en estas en estos tomatodos largos a estos a diferencia de otros el regular es este que es pequeñito este es el regular pero estos son largos pero lo vamos a hacer en el formato total que tal chicos cómo están bienvenidos gracias por la espera gracias por la espera no se olviden seguirnos en nuestro canal de youtube como ya imprim en su momento me conecté pero tenía que desconectarme por el audio cómo están cómo están bienvenidos vayan dejando su asistencia donde nos están viendo y les voy a contar una noticia muy buena que se viene en ya imprim sobre el tema de los cursos conéctese chicos y quiero saber algunas personas que son ser viven cerca a trujillo a trujillo la ciudad de trujillo cerca a trujillo que viven en trujillo a ver me lo dicen por favor que vamos a ir unas buenas noticias para la ciudad de trujillo se vienen cositas bonitas qué tal chicos no se olviden que mientras ustedes llegan van dejando sus corazones que eso son motivación para mí cada corazón es una motivación más para poder mostrarle toda mi experiencia sobre el rubro de la sublimación y los estampados perfecto ahora sí qué tal cómo están buenas noches tienes catálogo sí chicos el catálogo me lo vas a escribir directamente a mi número de whatsapp acá está acá está acá está mi número de whatsapp y si me decís empezar de cero quédate para que puedas saber un poco cómo es el proceso y de repente te da la necesidad te gusta y puedes llevar un curso de shine print que dictamos este mes de manera virtual y presencial acá está el número de contacto puedes tomar screenshot desde ahora hola chicos cómo estás sin máquinas no es necesario tener máquinas poder para poder aprender esto son vas a poder aprenderlo sin tener máquinas de repente te da la necesidad de hacerlo no hay problema listo los que quieren aprender desde cero quédense que esto va a estar lleno de valor ok perfecto bienvenidos todos hola decía yo quiero aprender igual acá tiene mi número si quieren algún el curso virtual que vamos a hacer y el presencial acá en lima perú ahora sí qué tal precio de la máquina ahorita te comento mira te comento que tenemos esta nueva máquina que en realidad si se recomendaría hacer esto porque es mucho más fácil mucho más fácil pero esta vez lo vamos a hacer difícil lo vamos a hacer con una máquina con una resistencia más pequeña como ésta vamos a hacer en varias pasadas hay muchas personas que lo tienen y lo quieren aprender así que el día de hoy lo vamos a descubrir mientras ustedes van llegando me tienen que dejar sus me gusta en la parte de acá sus corazones por favor tenemos que llegar a 10.000 de 5.000 a 10.000 para poder iniciar ya 10.000 lleguemos a los 10.000 si vives en eeuu no hay problema puedes vivir en cualquier parte del mundo tenemos cursos virtuales justo hoy día hicieron el abono por paypal para llevar el curso que va a ser el día 22 sin embargo desde ahora comienza tus clases desde ahora mismo tú te haces el pago te escribes y de ahora mismo te enviamos los aplicativos te vamos a enviar un vídeo grabado te vamos a asesorar día a día hasta que llegue el curso donde es en vivo y ya vas a tener los conocimientos claros tus dudas van a ser menos y vas a aprender mucho más también sirve grabar en botellas de vidrio también miren estas son las de pavonadas estos son pavonadas que hemos hecho un live en youtube está todo grabado listo llegamos a los a los 5.000 para comenzar les parece o 10.000 por favor ahí sus me gustas ya saben lidia con todo en plata uruguay en el curso está 45 dólares en promoción así que ya saben quédense para que puedan saber un poco más de esto hacemos envíos a lima y provincia cualquier parte del perú puedes ver todos instagram todo listo chicos el día de hoy que vamos a hacer les comento ahorita un poco les enseño un poco de los diseños que vamos a hacer miren estos diseños de acá vamos a plasmar los en la parte de aquí va a quedar increíble vamos a hacer el paso a paso pero la sorpresa que lo vamos a hacer con una resistencia pequeña con esta que no no debería ser así pero lo vamos a hacer para mostrarles mostrarles a ustedes que se puede bienvenidos todos en curso de vinil también tenemos curso de sublimación vinil textil y estampados polos y poleras cuatro pasadas y cuatro pasadas pero a veces hay problemas en las cuales no se hace bien yo les voy a hacer una demostración que se puede hacer correctamente en powerpoint puedes hacer tus diseños en realidad si puedes hacerlo hasta en word pero yo te recomiendo hacerlo en coreldron puedes escribirte a mi curso también te brindamos el el aplicativo y tenemos un link de clases gratis gratis de coreldron listo nueva seguidora bienvenidos chicos todos perfecto ahora sí llegamos a los tengo que llegar a los 10 mil por favor para poder iniciar ya vamos a hacer el corte uno por uno vamos a decir las medidas exactas que debe tener cada tomatodo como esto como este vamos a decir sobre qué es la sublimación también para las personas que recién están ingresando vamos a hacer el paso a paso para poder desarrollarlo y hacer diseños como estos ok perfecto precio del curso chicos el curso en perú está costando 120 soles y en el extranjero está costando 45 dólares voy a enderezar esto ahora sí ahora sí si quieres escribir acá está el número toma el screenshot y listo me escribes directamente los tomatodas cuántos mililitros son esto es de si no me equivoco es de 700 700 y este es de 800 más o menos ahí me agarraste si esto es de 700 esto es de 600 está este de 600 este de 600 ya estos 800 si no me equivoco acá está acá está en la caja acá está la caja a 750 a 750 750 ya 750 listo ahora sí que dicen comenzamos son 10.000 10.000 me gusta ya sabe sin usar horno sin usar horno como acá acá lo vamos a hacer sin horno buenas noches yo seguí jocelyn cómo estás buenas noches quiero tu remera chicos lo de aquí está en youtube mire mire qué tal esto lo he hecho esto también está hecho con dos hojas a una y con dos hojas lo de acá atrás con cuántas hojas creen que he hecho esto acá lo de acá lo he hecho con dos hojas lo de acá y lo de atrás con cuatro hojas ok cuatro hojas está en mi canal de youtube como ya imprim van a ver cómo he hecho esto allá el número número que hasta el número a tome de inscripción de consulta con qué modelo impresora imprime para sublimar yo tengo la 1250 la 1250 te puede recomendar o también la f-170 si quieres comprar alguna máquina impresora con nosotros acá está nuestro número ok si eres de argentina puedes escribirte a nuestro curso y aprender cómo es el proceso o de repente quieres aprender antes en mi canal de youtube está el proceso con dos hojas y en la parte de atrás con cuatro hojas está gratuito ahí en la calle sublimación recuerde que la sublimación es tacto cero es la transferencia de esto con tintas especiales a través de la temperatura y el calor se hacen gas y se transfieren a un producto listo perfecto la f-170 es una impresora blanca es una impresora blanca netamente de sublimación las tintas de sublimación que están viendo aquí son de nuestra propia marca shine print demostrado con sus colores al 100% vibrantes y vamos a verlo el día de hoy listo perfecto listo ahora sí comenzamos llegamos a los 10.000 ustedes me dicen para poder comenzar listo cómo hago para saber precios de las máquinas me escriben directamente este número para enviarte nuestro catálogo y tienes el curso gratis si vas el curso tienes curso virtual gratis y el presencial tienes con un súper descuento cuántas impresiones dura la carga de distintas aproximadamente más de 1200 impresiones 100 120 soles el paquete de ola más más de 1200 impresiones listo 400 personas que dicen comenzamos a ver vamos a hacer una pequeña votación para ver si podemos comenzar para ver si ustedes están activos o no tienen que estar acá despiertos hoy día sábado hay personas que no han salido hay personas que hacían salido pero ahorita estamos aprendiendo algo nuevo a ver yo quiero hacer votación pero al parecer ya no hay votaciones es verdad acá 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 está ya encuesta rápida a ver a ver las vamos a ver si están activos caritas felices 50 caritas felices para poder comenzar de una vez 50 caritas felices nada más 50 nada más activos 50 50 ya comenzamos 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 listo 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 recuerden que esto es paso a paso así que las personas que recién se van a conectar en un momento van a decir y me van a apurar así que yo lo hago paso a paso recuerden que este es un live gratuito gracias a las personas que me están donando de verdad es bastante apoyo para mí caritas felices por favor este es un live gratuito yo voy paso a paso voy a mi ritmo porque quiero que ustedes aprendan las personas que ya tienen experiencia de repente pueden absorber un poquito de conocimiento con tips y adecuarlo a su producto y las personas que no saben les va a gustar bastante porque vamos paso a paso este vídeo este live está en mi canal de youtube como shine print y se va a colgar el día de mañana si tú quieres llevar un curso ya lento grabado en vivo y también se enviamos el grabado a este número directamente perfecto comenzamos comenzamos esto es sublimación a sublimación en dos hojas y esto en cuatro hojas cuatro hojas está en mi canal de youtube como shine print claro puedes aprender aquí van a aprender perfecto comenzamos entonces me presento mi nombre es joseph shain padilla joseph padilla de shine print somos un equipo de trabajo en el cual nosotros le brindamos más allá de los productos o las máquinas venderles las máquinas le brindamos valor a los emprendedores para que ellos puedan emprender desde ahora no importa dónde se encuentren en parte del mundo que se encuentren pueden ser estados unidos chile venezuela en europa o en el mismo perú y pueden aprender este live es gratuito para ustedes qué vamos a aprender el día de hoy qué vamos a aprender no esto ya qué vamos a aprender por la compra de máquina si por la compra de la máquina cualquier máquina tiene el curso gratis ojo recuerden que el tema de los proveedores todo va a ser al final o a este número ok yo me voy a explayar para que ustedes sepan qué vamos a hacer hoy el día de hoy vamos a hacer estos tomatodos de 800 y 750 mililitros vamos a sublimar lo que quiere decir que este diseño de aquí lo vamos a colocar aquí a través del calor pero lo muy común que podemos hacer es hacerlo con esta nueva máquina que ya tenemos en shine print y lo vamos a poder hacer dos pasadas nada más muy módicamente muy fácil ok no hay problema si lo sabemos la mayoría algunos algunos que tienen experiencia si algunos me pueden apoyar en la respuesta sería perfecto para yo no perderme por favor ok si tenemos máquina 41 también al número nada más para el catálogo entonces lo vamos a hacer pero con este tamaño de resistencia esta es una resistencia común que se hace para tazas a las tasas que tienes se pueden hacer en esta resistencia pero acá no se recomienda hacer tomatodos como este por qué porque el calor tiene que ser uniforme pero en realidad si se puede hacer pero es un paso a paso hoy les voy a demostrar si esta es una resistencia de 11 onzas nada más en la cual se puede hacer tomatodos se pueden hacer shops y muchas cosas más pero es una cuestión de práctica pero si se puede hacer correctamente ok lo de acá está en mi canal de youtube acá está mi canal de youtube cómo se ha hecho esto así que no se preocupen ya las máquinas aquí ya saben no importa en cualquier parte del mundo que se encuentren tenemos ahí una alianza con cícer para que ustedes compren en cualquier parte y lo que son de perú con nosotros que el curso gratuito ya saben perfecto entonces después de saber que podemos sublimar muchos productos con esto de aquí pueden hacer así tazas de verdad más de 100 productos pero el día de hoy vamos a hacer una demostración que podemos hacer esto de aquí con una resistencia pequeña pero antes de eso antes de comenzar si también para motomato bueno estos son de aluminio para comenzar les cuento que esta es una máquina multifuncional que tú puedes tenerla en casa y puedes desarrollar estos productos una máquina multifuncional digamos 8 en 1 son 8 herramientas en las cuales te van a permitir hacer diversidad de productos por ejemplo esta es una resistencia 2 3 4 5 también es del plato 6 7 y el de gorras que viene a ser este que es van a ser 8 si tú recién estás comenzando y no sabes qué máquina comprarte es una buena oportunidad para ti sin embargo te comento que el día de hoy te voy a hacer una demostración de ello simplemente vamos a utilizar la resistencia que es para tazas ok tenemos varias resistencias pero te cuento que esta resistencia de acá que se llaman resistencia donde va a ir el calor esto es más delgado ok pero hay otra resistencia igual que es un poco más gruesa si pueden apreciar miren esta si pueden apreciar el tamaño el gruesor si lo pueden hacer me pueden indicar si lo pueden apreciar cuánta inversión lleva este proyecto en la casa costando mil quinientos sesenta en promoción vamos a lanzar una promoción así que me pueden consultar hay un súper descuento ok hay muchas personas que le viene esta resistencia y lo pueden hacer con su tasa ok pero para hacer uno así no se puede miren es imposible no se puede en cambio para eso porque porque el grosor es muy delgado y para eso si necesitamos lo de aquí aquí si se va a poder entonces esta resistencia nos va a ayudar para eso el más grueso es para los productos que son un poco más delgados ok correcto te te cuento que tú por adquirir la máquina 8 en 1 tenemos un pack donde te está costando dos mil doscientos noventa y nueve para que ya comiences no importa en el parte del perú que estés a te hacemos en vía provincia el curso gratuito virtualmente y la asesoría con nosotros mismos perfecto listo entonces esta resistencia delgada te sirve para unos productos y la gruesa te sirve para productos en las cuales es muchos más delgados ok mucho más delgado se pueden sublimar cualquier tipo de producto chicos siempre y cuando el producto tenga un recubrimiento de polímero o sea que sea especial para sublimar cualquiera que tú te imagines se puede hacer y le puedes poner también lo puedes preparar también yo les voy a contar más adelante cómo se hace la preparación también lo pueden encontrar en youtube también bueno listo después de haber visto esto explicado un poco ya explicado un poco déjenme el mensaje de la máquina que quieren una máquina aquí para yo brindarles el descuento especial perfecto luego de eso vamos a sacar las resistencias este es en una cónica las vamos a sacar porque esto no lo vamos a utilizar el día de hoy y esto es de tomatodo ya en tomatodo podríamos hacer esta también pero es muy pequeña pero sin embargo la podemos hacer también vamos a retirar esto ya por ejemplo estos shops vas a poder hacerlos también full print también lo podrías hacer ok voy a retirar esto y sólo me voy a centrar en esto voy a retirar esto también perfecto ahora les comento que vamos a hacer estos diseños tengo acá un diseño dos diseños tres diseños entre nosotros vamos a escoger ustedes me van a ayudar a escoger perfecto y gracias por su donación muchas gracias entonces qué vamos a hacer primero vamos a escoger cuál de estos productos quieren hacer primero yo voy a hacer el mediador entre ustedes vamos a hacer una pequeña votación porque a mí me gustan las votaciones por favor a ver recomiendas una máquina y la empresora juntas solo empezaron una 8 en 1 recomiendas la máquina en realidad si tú recién comienzas yo como experiencia te recomiendo un 8 en 1 hay muchas personas que te van a recomendar sabes que cómprate por separado si en verdad es una buena opción pero tú qué es lo que quieres solo hacer algo polos o quieres hacer una diversidad de productos y quieres expandir tu panorama para saber qué opción te va a ayudar el tema de la economía el tema de los clientes cuál es la opción más correcta al adquirir una 8 en 1 te va a dar una diversidad de opciones y eso es lo bueno de adquirir una 8 en 1 si te adquieres por separado te va a limitar un poco y vas a gastar un poco más entonces si más adelante quieres comprarte una máquina más grande también lo puedes hacer pero es mi alternativa sin embargo también vendemos por separado así que no te preocupes también puedes comprar por separado escríbenos el número para asesorarte ya saben esta está en 1560 y en en pack mil 2299 listo perfecto cuál hacemos primero no lo todo el pack conjunto 2300 2300 vamos a hacerlo acá ahorita mismo voy a darles una votación a ver a ver me gustan las votaciones a mí a ver cuál hacemos primero carita feliz para el azul simplemente tiene que poner un icono y carita triste para el de acá a mí me gusta hacer esto ya por favor sus votaciones carita feliz y carita triste simplemente tiene que mandar su icono ahorita les voy a decir en que lo imprimo a no se preocupen que me dicen a ver a ver lo imprimes en no la impresión es en una hoja especial para sublimar y con tintas especiales para sublimar carita feliz carita feliz carita media triste carita feliz carita feliz media triste mientras tanto les voy a enseñar algo ok los productos que estamos utilizando por ejemplo el papel de sublimación de shine print y las tintas de imágenes así que ustedes ya tienen donde comprar las tintas y el papel para que le dé estos mejores resultados yo les demuestro con acciones para que ustedes lo conozco listo perfecto entonces vamos separando este producto que esté y lo vamos a realizar para esto vamos a agarrar nuestro diseño aquí que dice tomato perfecto ok perfecto comenzamos entonces hemos elegido este producto ya saben no se olviden que este número las máquinas que son de perú o quieren llevar el curso el curso es virtual chicos así que no se pongan límites cualquier parte del mundo lo pueden llevar en bolivia escríbanos acá para llevar el curso y si quieren alguna máquina aquí listo vamos a hacer este producto pero primero tenemos que medir el producto para antes de hacerlo ok el producto tiene una medida de 18 centímetros pero vamos a imprimir en 18.5 ok y de largo tiene una medida de tiene una medida de 23 pero vamos a imprimir 23.5 centímetros ok ok si quieren llevar el curso aquí nada más aquí perfecto ya tenemos la medida que vamos a colocar en nuestro producto ok siempre tiene que ser la medida un poquito más grande y van a saber por qué recuerden que estas tintas a diferencia de las tintas normales a través del calor se van a impregnar en nuestro producto especial para sublimar especial este es un producto especial tiene un bañado recubrimiento el cual lo hace especial no cualquier producto se puede personalizar ok entonces ya tenemos la medida lo repito 18.5 por 23.5 perfecto acá tenemos otro toma todo listo eso sí cuando trabajemos tenemos que sacarle la tapa vamos a retirar nuestra máquina para que ustedes me acompañen a cortarlo esto tengo que cortar los lados blancos voy a retirar esto pero antes de eso quiero que ustedes escojan cuál de estos productos quieren hacer ustedes lo hacen yo no ustedes me dicen cuál de estos cuál de los tres quieren verlo realidad en este producto y con los colores perfectos yo me guido de ustedes chicos que ustedes son la comunidad más bonita que están acá ya somos más de mil personas conectadas es increíble cuál de estos tres que me dicen si quieren comprar la máquina ya saben ahorita va a estar el número de contacto cuál de estos cuál de estos a ver mickey quiero ver quiero ver qué dicen más mickey dragon ball mickey dragon ball cuál lo hacemos cuál lo ponemos en nuestro automátodo cuál lo ponemos en nuestro automátodo y de repente lo puedo sortear quién sabe quién sabe listo a ver a ver a ver ya vamos a hacer una pequeña votación ok vamos a eliminar uno ahorita vamos a eliminar uno vamos a eliminaron a ver listo vamos a hacer una votación entre los dos ok carita feliz para el minio y carita triste para el dragon ball que me dice carita feliz carita triste vamos a eliminarlo para hacerlo todos juntos ok mientras yo voy a tomar la misma mitad carita feliz carita triste ustedes lo eliminan ahorita mismo carita feliz carita triste para poder hacerlo nuestro tomatodo ya 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 ahora mismo ahora mismo carita feliz y carita triste a ver a ver dragon ball gana sí para poder realizarlo mientras tanto no se olviden que tenemos cursos virtuales ahorita les digo el número donde escribir tenemos un descuento para ti este este está bien y mi canal de youtube va a saber cómo se hace este proceso de polo o el de la espalda que son cuatro horas a ver a ver quién ganó listo lo eliminamos ya perdió perdió carita triste de acá listo perfecto perfecto entonces ya esto lo vamos a hacer otro día ya acabó acabó todavía no acaba las últimas dolencias las últimas las últimas perfecto ahora sí destrucción con mickey su votación ok vamos a ver vamos a ver si gana mickey vamos a ver gana mickey porque lo vamos a hacer en esta tasa en este tomatodo va encuesta rápida perfecto encuesta rápida a ver espera que me dice la encuesta no no como que no a ver esperen esperen no se esperen en curso encuesta rápida ok carita feliz carita triste carita feliz carita triste ahorita no lo hacemos carita feliz carita triste cómo sale el resultado el resultado es así más o menos ok acá está acá está ya lo hemos hecho carita feliz el mickey carita triste vamos a resolverlo yo sé que ustedes quieren saber cómo termina este resultado y el día de hoy lo vamos a descubrir listo perfecto comenzamos con el mickey a ver a no ganó el de acá listo perfecto ya está ya ya listo a este número si quieres llevar el curso virtual que vamos a hacer el día de hoy estoy acá es simplemente un 2% de todo lo que vas a saber listo perfecto dragon ball sí perfecto ok esto lo vamos a dejar puede ganar en la próxima no hay problema puede ganar en la próxima perfecto entonces lo primero que vamos a hacer y ustedes tienen que que bueno y tienen que ver es que vamos a recortar estos productos ok lo vamos a recortar y vamos a dejar una demasía aquí casi nada nada de blanco ok vamos a agarrar una cuchilla y lo vamos a cortar rápidamente ok rápidamente cortamos acá así lo tienen que recortar ojo lo quieren hacer con la tijera no lo recomiendo cómo identificas un producto triple para sublimar en instagram está en instagram está en una publicación esta impresión si quieres saber qué impresión está en mi canal de youtube ya en mi canal de youtube está la configuración que puedes hacer está gratis esto está en cmdk recuerda que a la hora de imprimir se convierte automáticamente primero tienes que hacer un cuadro en tema de los colores segundo corte perfecto segundo estamos estamos miren a miren lo increíble que va a quedar al último esto se hace en papel de sublimación es un papel especial y las tintas especiales porque cambian los colores al sublimar porque a veces tú editas en colores rgb que son colores pantallas colores luz y al imprimir se convierte automáticamente en cmdk que son colores de impresión por eso tenemos que trabajar en cmdk la mayoría de veces para eso tenemos nuestro curso donde te decimos el por qué y el paso a paso listo ya está perfecto lo ven perfecto 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 en mi canal de youtube está la configuración ya está si está perfecto verdad listo ahora sí ahora sí lo podemos colocar miren 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 lo ven no vamos a sacar esto vamos a retirar esto y lo que vamos a hacer vamos a darle el full print y tienen que dejar un espacio miren acá va a sobrar un espacio pequeño no sé si lo aprecio este con este se dan cuenta que es encima o sea se coloca encima un aproximadamente cuánto profesor a ver aproximadamente unos milímetros unos tres milímetros ok para que para que encima ok ahorita les voy a decir ojito a ojito hito no si ustedes lo quieren hacer así también lo pueden hacer pero ahorita vamos a hacerlo en full print perfecto el más de la mesa si quieren adquirirlo me escriben directamente el número que está aquí el número que está aquí para todos ustedes perfecto entonces lo que tengo que hacer es cuadrarlo ok voy a verificarlo primero arriba como está en full print no problema y tenemos que cuadrar de forma correcta ya no podemos así de forma correcta miren tienen que tener cuidado con su plancha bien la plancha me cae encima y me reventó en la calle sublimación chicos sublimación ok acá cuadramos está perfecto y abajo también perfecto entonces vamos a hacer esto ojo con nuestra cinta térmica les recuerdo que este es un material de aluminio para esto tenemos que saber que el calor tiene que ser uniforme porque a veces nos quedan espacios en blanco que no se han sublimado bien es porque no se ha encintado de forma correcta el día de hoy lo vamos a hacer ok esto sí toma un poco de tenemos que tener mucha calma ok porque si no nosotros lo hacemos rápido a veces no sale muy bien perfecto si abajo si tiene un poco de sobrante ok abajo si tiene un poco de sobrante miren vamos a colocarlo así voy a colocar aquí mire una con el dedo voy a ir apretando una voy a colocar dos con el dedo voy apretando aquí tres voy apretando miren cuatro y voy a ultimar con cinco ok listo luego de esto vamos a encintarlo así profesor y por qué no pone dos 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 nada más porque el calor tiene que ser uniforme tienes que decirle al tomatodo que todo está igualito para que no los confunda y a la hora de hacer la sublimación no que con errores perfecto sí listo en mi canal de youtube está el proceso para hacerlo voy a jalar toda esta cinta para colocarlo les voy a mostrar cómo queda ya está y en la parte de arriba les voy a dar un ultimátum ok uno miren así igualito más pequeño esto de acá deberíamos en un live hacerlo es bastante complicado y esto le va a generar miren al colocar esto van a generar presión arriba ok presión listo ya está ya está así deben colocarlo y tienen que hacer esto van a hacer esto si tienen acá un cúter mejor un cúter no algo para hacerle presión ok le hacen presión y van a encintar arriba también ya arriba van a encintar van a encintar arriba ojo tienen que encintar arriba ahorita les digo por qué miren miren cómo estoy encintando arriba ya van a ir encintando nada más no se preocupen tenemos que decirle a la resistencia que todo está ok listo ya está encintado arriba y encintado muy bien aquí perfecto ok ahora puedo darle recomendaciones que encinten abajo les voy a decir algo hagan esto miren generen pequeños cortes en la parte de abajo así generen cortes ya cortes pequeños y van a hacer esto una van a hacer esto ya dos tres si yo sé que utilizo bastante cinta de repente ustedes pueden gastar menos pero la cinta no cuesta muy caro así que no hay problema cuatro ya perfecto ahora sí comenzamos a hacerlo listo ya lo sublimo lo dejo ahí voy a sacar esto y traigo mi resistencia esto demora bastante de repente el proceso pero es bastante rápido utilizo mi resistencia acá está voy a colocar perfecto voy a colocarlo aquí acá está cuidado se caiga simplemente coloco mi resistencia voy a cuadrarlo bien listo perfecto pero antes de calentar la resistencia lo que primero tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es el la presión chicos la presión adecuada aquí lo vamos a manejar para que ustedes sepan una presión suave es en la cual generamos y nuestro automótodo o producto corre esta es una presión baja que no utilizamos en realidad la presión que debemos colocar es una presión media ¿por qué no una presión alta? porque si nosotros hacemos presión alta el papel que hemos pegado se puede mover y al mover va a quedar lugares en blanco ¿ok? la cinta chicos la cinta cuesta barato cuesta aproximadamente dos dólares y usas usas unos dos por ciento de toda la cinta no, ni un por ciento entonces la presión tiene que ser media ¿ok? la presión media para esto vamos vamos a ir adecuando acá con nuestro rodillo vamos adecuando la presión media cuando vemos que ya no se sale y vemos que está generando una presión perfecto ya está ¿ok? lo que vamos a hacer lo vamos a hacer en cuatro pasadas para hacer estos tomatodos solo necesitamos una temperatura de 180 grados por 60 segundos no, si te equivocas ya fue si, si te equivocas ya fue en esto, en la sublimación se te equivoca pero es muy complicado que te equivoques si lo haces bien de la forma correcta todo te va a salir muy bien por eso nosotros tenemos un curso para ti acá está el número toma el screenshot y listo perfecto hola, una pregunta ¿qué color de tu polo está muy bonito? en la que es sublimación en mi canal de YouTube puedes ver el proceso perfecto entonces vamos a hacer la sublimación cuatro veces aquí una dos tres cuatro yo les digo les comento utiliza una temperatura de 180 grados centígrados o 180 grados celsius por 60 segundos para hacer un tomatodo pero para hacer esto en cuatro pasadas vamos a utilizar aproximadamente 45 segundos de 40 a 45 40 segundos y acá 35 a 35 no podemos darle 60 a 60 60 a 60 porque quemamos el producto ¿ok? perfecto ya saben 40 a 45 40 a 45 35 a 35 al ser aluminio el calor se genera en todo así que ya saben para agarrar el curso no es necesario tener máquinas no es necesario tener máquinas ¿por qué? porque aprendemos desde cero vamos desde cero y si tú ya tienes conocimientos te va a ayudar muchísimo el tema del curso además te vamos a brindar los aplicativos de diseño y también Gigapixel que es un aplicativo para mejorar las imágenes ¿ok? perfecto prendemos nuestra máquina encendemos acá está y la temperatura es 180 por 60 segundos voy a disminuir esto esta máquina puede estar en tu casa así que ya sabes si quieres emprender en esta navidad con nosotros lo vas a hacer de forma correcta incluye el tema de los proveedores de telas y todo lo que quieras yo lo voy a poner acá unos 90 segundos porque en realidad ah no voy a poner todo el tiempo que voy a tener aproximadamente va a ser 120 segundos aproximadamente listo que caliente y ahí va calentando la resistencia perfecto oh gracias tengo conocimiento listo si no tienen conocimientos chicos ahorita están aprendiendo están aprendiendo algo es una clase gratuita si quieres la clase ya que va desde cero con conceptos práctica tema diseño acá con nosotros las clases son en vivo pero también son grabadas mira les voy a comentar algo para que ustedes vean que el curso es bastante bueno tú te escribes ahora haces el pago de paypal de 45 dólares o en perú 120 soles te vamos a brindar primero los aplicativos que debes descargarte coreldraw photoshop y también vamos a juntarte el tema gigapixel luego de eso te mandamos el link para que aprendas un poco del corel ok después de eso te brindamos el curso grabado ojo de sublimación de 4 horas luego de eso me puedes hacer preguntas dudas con una atención personalizada así que ya en los primeros días vas a estar ya preparado el curso en vivo todavía es el día 22 hasta que llegue el 22 nosotros ya te brindamos qué tela se puede sublimar qué producto debes adquirir vas a llegar empapado con conocimientos ahí vamos a llevar un curso en el cual vas a aprender muchas más cosas te va a ser mucho más fácil aprender para que a la hora de hacer el curso no te sorprende y digas uy esto no sé no pero si ya sabes porque ya desde antes lo has estado llevando te hemos estado asesorando así que estás a nada de llevar el curso aquí directamente con nosotros sublimación y también aparte otro curso de vinil textil sí puedes pagar con paypal ya me escribes este número y pueden pagar con paypal vuestra unión en cualquier parte del mundo ¿tienes sueño? no así así soy así medio soñoliente listo ahora sí vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar ahorita en perú son las 11 de la noche a 11 yo no he salido a bailar yo no he salido a bailar nada estoy tranquilo acá y quiero que me comenten los que están aquí por favor no me lees uy que escriben mucho hola ¿por qué cuando sublimas algunas ocasiones las esquinas salen descoloradas? así como esto es porque no se ha sublimado bien yo te recomiendo utilizar teflón o cambiar de proveedor de taza profe la resistencia de tazas no calienta se queda en 60 segundos ¿tiene solución? sí tiene solución uy en Venezuela saludos a Venezuela chicos les cuento hay alguna persona que vive en Trujillo acá en Lima, Perú esperando el tiempo en Trujillo hay personas que viven en Trujillo cerca de Trujillo hay personas saludos de Venezuela no, Trujillo acá en Lima les cuento chicos que los que viven en Trujillo va a haber un curso presencial en Trujillo vamos a hacer ya tenemos una alianza estos días estoy viajando para hacer el video promocional en Trujillo así en Trujillo en Perú Trujillo en Perú estoy viajando a Trujillo para hacer un video promocional así que prepárense los que están en Trujillo vamos a hacer clases presenciales en la ciudad de Trujillo va a ser prepárense prepárense que va a salir noticia síganos en nuestro Instagram que va a salir ok perfecto en Trujillo Trujillo ya llegó el tiempo perfecto vamos a colocar primera parte aquí sublimarlo miren abrimos lo cuadro bien cerramos apretamos y esperamos aproximadamente ¿cuántos segundos les dije? 45 ¿verdad? 45 segundos ahí calculo 75 el 75 debería estar cambiando ya chicos vamos a estar en Trujillo en modo presencial luego de Trujillo si ustedes quieren que estemos en su ciudad nos escriben directamente en nuestro Instagram ¿sabes qué? venga Jusco de repente hay alguna tienda que quiera hacer alianza con nosotros para un curso presencial sea Trujillo o WANUGO o ustedes que tienen tienda por ahí pidan a esas personas que nos escriban y podamos hacer cursos ahí que lo que necesitamos más que todo es un lugar donde poder realizarlo y así ir acomodándose y ir a todas las provincias del Perú así que ya saben no solo en Lima porque hay muchas personas que no pueden venir si no puedes vamos a ustedes retiramos vamos jalando para la parte de adentro aplastamos luego de eso volteamos ¿ok? en 20 lo saco en 20 ¿cómo sublimaste el arre de la taza? en mi canal en YouTube está pronto pronto vamos a hacer Trujillo a las personas de Trujillo atentos a nuestro Instagram atentos a nuestro Instagram ¿ya? en 25 lo tengo que voltear ¿ya? volteo y luego 35 35 y muere a ver hola profe recibo uy hola Nancy estamos haciendo esta taza quédate Nancy que ahorita vamos a hacer el tomatodo en otra resistencia mucho mejor ya sabes las imágenes y plantillas que estamos haciendo ahora va a estar en mi canal de YouTube en la descripción de este video volteo sublimo 35 segundos y luego 35 segundos y acaba perfecto son 4 pasadas lo que estoy haciendo aquí chicos es hacer sublimación en 4 pasadas ¿por qué? es una resistencia de este tamaño estoy haciendo 45 segundos 45 segundos y lo volteo 35 segundos 35 segundos 45 segundos 45 segundos lo volteo 35 segundos 35 segundos es la única forma de realizarlo ya está abro jalo acomodo mierda miércoles miércoles sábado domingo casi me quemo ya ¿qué? para Arequipa pronto pronto vamos a estar en Arequipa pronto vendo Roma Roma hacer bebés ¿por qué estás haciendo resistencia pequeña? porque les estoy diseñando que se puede ¿cómo se llama la estampada en tu polo? sublimación se llama esto sublimación ya, ya fue ¿dónde está la tela? a ver ya, voy a sacarlo con esto voy a esperar los 35 segundos y lo voy a retirar ¿ok? acá está ya, listo ya está ya retiro y ya está ya está mi tomatodo si quieren podemos verlo igual miren miren cómo está si, mi polo es sublimado chicos los gorritos de navidad ¿quieren que les muestren los gorritos de navidad? para que separen con nosotros gorritos de navidad ahorita les voy a enseñar ya está sublimado así que vamos a esperar que enfríe nada más si ahorita vamos a hacer la otra que directo para que ustedes vean y no estar haciendo en cuatro pasos ¿ok? los gorritos de navidad quieren que les enseñe que vamos a tener stock mientras tanto apago esto voy a sacar mi resistencia y vamos a hacerle en una que simplemente la hacemos a una pasada o a dos pasadas acá está para que ustedes también la tenemos en nuestro catálogo en promoción la de aquí simplemente tendríamos que hacer en dos pasadas nada más la máquina de acá la multifuncional con impresor y todo para que comience está 2300 esta de aquí esta que te cuesta en promoción 699 soles ¿ok? listo voy a voy a ir viendo esto para poder sacarlo delante de ustedes miren ahí está voy a ir retirando esto vamos retirando precio en Perú somos de Perú somos de Perú somos de Perú somos de Perú chicos si son del extranjero también podrían comprar en el extranjero miren tamo y yo algo un 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 Gracias. Gracias. ¿Quedó muy bien o no? ¿Qué tal la demostración? Acá está la raya. Ven acá. De que era una raya, sí va a quedar una raya. Pero obviamente se ha sublimado bien. ¿Se ha sublimado bien? ¿Ya? ¿Ustedes? Queda muy bien. Gracias, profe. Quiero aprender. Qué hermoso. Chicos, acá tienen el contacto para que ustedes aprendan a hacer esto. Si tienen limitaciones, no están limitados a hacer nada, chicos. Ustedes lo pueden hacer con un poco de práctica. Está bueno, está bueno. Claro que sí. Miren, ustedes, miren, esto me cuesta aproximadamente como que, a ver, si no me equivoco, me costó 13 soles, 14. Y esto tranquilamente, miren, lo tapamos. Ya está. ¿Qué tal? Falta su nombre nada más. Si ustedes tienen una máquina multifuncional 8 en 1 y le dicen, no, ¿se puede hacer eso? Sí, se puede. Acá está. Si compran la máquina completa, le damos el curso gratuito virtual. Es el que viene el 22 que tiene un costo gratuito para ustedes. ¿Ok? Sí, sí, acá está el número. Acá está el número. El límite de quemadas, más de tranquilamente, bueno, cuántas quemadas habré hecho ya, en realidad, puedes hacer más de 20.000, no, 25.000, 30.000 aproximadamente, según cuántas quemadas o cómo proteges tu resistencia. Porque la resistencia también tienes que cuidar. Ahora sí, terminamos esto. Ahora quiero que me comenten ustedes. Ustedes, ¿desean hacer esta de aquí también en una resistencia ya un poco más cómoda? ¿Qué dicen? ¿Lo subiré a YouTube? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo subo a YouTube? ¿Qué me dicen? Una consulta, si quema la resistencia, se quema toda la máquina. No, chicos. Miren, les comento ya, porque como hablamos de esto, también tenemos que hablarlo de lo otro. Esta resistencia, si en algún momento se te puede malograr porque tú ya haces como 30.000 sublimadas, puedes comprar otra. No hay problema, no tiene nada que ver con la máquina. A lo que me refiero es que tú tienes que tener ciertos cuidados. Luego de terminar de hacer esto, ¿ya? Tienes que dejar un producto dentro de la resistencia, ¿para qué? Para que siempre mantenga la forma. ¿Ok? Para que siempre mantenga la forma. Eso sí es necesario. Ahora sí, voy a dejar esto. Y les digo, hacemos el tomatado. El precio de lo chido, ¿qué viene? 2.300 soles, viene la impresora y una multifuncional total. Para que tú ya lo puedas hacer en cualquier parte del Perú. Nos das precios, dólares, por favor. Si están de Venezuela, bueno, me escriben a ver si de repente hay un contacto. Si están de Venezuela, bueno, me escriben a ver si de repente hay un contacto.